Bueno, mi plan es trabajar en los picheos que me hacen falta y llegar hasta donde el equipo llegue. Estamos mentalmente preparados para hacer un buen trabajo este año físicamente, como también mentalmente tengo que trabajar en eso y hacer un par de ajustes que me hacen falta para poder lograr lo que se quiere. Mi plan es trabajar fuerte y darle al equipo lo que ellos quieren y lo que necesitan para poder lograr la corona número 22. Tengo que trabajar más el sinker y el slider. Son picheos clave para uno poder sacar de paso a los bateadores y son picheos que uno puede hacer mejor para poder controlar a los bateadores.